Regresamos con más deportes, ahora 13 noticias. El balonmano juvenil nacional regresó a competencias después de año y medio y Antioquia confirmó que sigue dominando este deporte de conjunto en el país al conseguir doble título en el departamento de Caldas. Con doble título en juvenil y junior regresó de Manizales el equipo de balonmano femenino de Antioquia. El juvenil fue todos contra todos, estuvo Manizales, Quindío, Valle y Antioquia. Salimos invictas en todos los partidos. En el junior hubo dos grupos y nosotros nos enfrentamos con Quindío y con Huila. Doblete que además le permitió recuperar el nivel deportivo y conformar la base de la Selección Colombia hacia los campeonatos panamericanos a realizarse en Cali en noviembre. Venimos preparándonos desde el año pasado, pues no ha sido fácil por la pandemia, pues hemos estado encerrados el año pasado prácticamente todo el año estuvimos entrenando virtual. Títulos que recobran la confianza de las jugadoras antioqueñas que además se afianzan en el proceso hacia los campeonatos nacionales de 2023. Un título muy importante y nos da, pues era la primera vez que jugábamos como equipo, entonces nos permitió como llevar a cabo todos los entrenamientos, todo lo que planeamos y pues fue muy gratificante. En total serán ocho jugadores antioqueñas que harán parte del equipo tricolor hacia el Panamericano Junior en Cali. Estamos cumpliendo 34 años y los regalos son para ti, con descuentos del 34 al 55% en todo. Además, base cama y almohada viscoelástica en referencias seleccionadas.